Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor Pero nada más puedo soñar Pensando en cosas, como amar de verdad Cosas, triste adiós Cosas, como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas, son las que uno llora Cosas, esas que uno llora Todas las cosas hablan de amor Cada vez que veo por la ventana Miro para el parque sin cesar Las parejas platican de amor Pero nada más puedo soñar Pensando en cosas, como amar de verdad Cosas, triste adiós Cosas, como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas, son las que uno llora Cosas, esas que uno llora Todas las cosas hablan de amor Ahora que me encuentro ya muy solo Todos mis recuerdos son de ti Pero ya no tengo la esperanza De solo una vez volver a ti Pensando en cosas, como amar de verdad Cosas, como triste adiós Cosas, como nadar en el mar Todo lo recuerdo bien Cosas, son las que uno llora Cosas, esas que uno añora Todas las cosas hablan de amor Todas las cosas hablan de amor Todas las cosas hablan de amor Cosas, son las que uno llora Todas las cosas hablan de amor 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 Gracias por ver el video.